Revista del Consumidor TV Si uno de tus propósitos para este año es hacer ejercicio y vas a comprar una playera deportiva, hoy te daremos información que te ayudará a elegir la mejor para ti al mejor precio. En nuestro laboratorio pusimos a prueba estas prendas y además de observar si su tela tiene la capacidad de absorber el sudor, revisamos cuáles se secan más rápido. Soy Moisés Macías y te doy la bienvenida a Revista del Consumidor TV. ¡Comenzamos! La tela de las playeras deportivas de secado rápido es, en la mayoría de los casos, poliéster, pues este material ayuda a la absorción, distribución y evaporación de líquidos. Entonces, si la playera se humedece con el sudor, podrá secarse rápido y brindar comodidad. Pero no todas las playeras son iguales ni cuestan lo mismo. ¿Quieres saber en qué fallaron algunos modelos de marcas de prestigio y cuáles playeras son una buena opción por calidad y precio? Escucha en qué consistió este estudio de calidad. En el laboratorio de la Profeco, los especialistas aplicaron varias pruebas. Las más sencillas fueron revisar el etiquetado, que cada modelo indique la marca, país de origen, nombre y domicilio del fabricante o importador. Algo que no puede faltar son las instrucciones de lavado y secado, y si lo requiere, cómo se hace el planchado. Las prendas se midieron a lo largo y a lo ancho para revisar que las dimensiones fueran acordes a su talla. Y después de un ciclo de lavado, se volvieron a medir para saber si encogieron o alargaron. Se evaluaron sus acabados, incluyendo las costuras. Se observó que no presentaran hilos sueltos, ondulaciones, decoloraciones o manchas, agujeros, nudos, vellosidades o borlitas, entre otros detalles. Pero no todas las pruebas fueron así de sencillas. Los investigadores revisaron la veracidad de la composición de la tela, y para ello, identificaron el tipo y porcentaje de fibras. También se tomó nota de cuánto pesa cada modelo y se aplicó fuerza para conocer la resistencia de la tela. En un equipo especializado se probó la pérdida de color. Además, se midió el grado de deterioro de las prendas por el uso y el lavado. Pero eso no fue todo. Era necesario conocer la eficacia de las playeras, es decir, el desempeño que ofrecen mientras se usan. Con este objetivo, los especialistas hicieron varias pruebas, como medir el tiempo que se tarda en absorber y dispersarse una gota de agua sobre la tela, y también se observó qué tanto su acabado permitía absorberla. De igual forma, se midió la capacidad de las playeras para evaporar la humedad. En palabras simples, ¿qué tan rápido lograron secarse? Al terminar el estudio de calidad y evaluar los resultados, encontramos que cuatro modelos son excelentes. Starter, Rebook, Sprint y Dunlop. De estas playeras, la de precio promedio más bajo es la de Sprint con 199 pesos. Las demás rondan los 200 pesos. Contrario a lo que se podría esperar, algunas playeras que presentaron precios mucho más altos no alcanzaron la excelencia. Por ejemplo, el modelo que se encontró con el precio más alto es de la marca The North Face. Pese a ello, su calidad vio de qué hablar. Perdió puntos en su evaluación global porque en la parte delantera tarda en absorber el sudor. Además, es menos resistente que otros modelos y no indica si se puede exprimir o no para que se seque, condición que es muy importante para su cuidado. Y esa no fue la única decepción. Dos modelos más, uno de la marca Nike y otro Under Armour, superaron los 700 pesos. Sin embargo, ambas perdieron puntos en la prueba de capilaridad. Esto significa que la capacidad de su tela para distribuir el agua que absorben y luego evaporarla no es excelente. Entre otros detalles, tampoco son tan resistentes como se esperaría en ropa deportiva de precio alto. Ahora te presentamos las dos playeras con la calificación global más baja en calidad. Se trata de un modelo de la marca Escuadra, pues calificó con B, que significa bueno. Y un modelo de Team Apparel, la calificación de esta es ese y significa suficiente. Las pruebas en las que perdieron más puntos tienen que ver con su desempeño, en especial con la rapidez de absorción y capacidad para secarse mientras la persona se ejercita. Por lo tanto, no brindan la comodidad que se espera. Ahora ya sabes por qué no conviene dejarse llevar por el prestigio de una marca. Lo mejor es conocer realmente la calidad y siempre comparar entre distintas opciones. Ejercítate en el poder de la información y haz un consumo inteligente.